Buenos días, Espíritu Santo, buenos días, hoy te quiero dar Porque estoy agradecido por tantas cosas que tú me das Por la vida, por tu amor, por tus dones y carismas Por los frutos, por tu bondad, por tantas cosas que tú me das Que tú me das Que tú me das Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo, por tantas cosas que tú me das Mario Ligares Buenos días, Espíritu Santo Buenos días, te quiero dar Porque estoy agradecido Por tantas cosas que tú me das Gracias, por la vida, por tu amor, por los dones y carismas Por lo frutos y tu bondad, por tantas cosas Gracias, gracias de verdad Gracias de verdad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo